¡Suscríbete al canal! 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 Entre las múltiples funciones de los mediadores está la gestión de la comunicación para propiciar que el encuentro de las partes se dé en un ambiente cordial. Para lograrlo, es necesario reducir la tensión y evitar fricciones que puedan agravar la situación. La persona mediadora también debe poner en juego diversas herramientas para facilitar que sean las mismas partes quienes generen sus propias alternativas y soluciones al conflicto. Finalmente, otra de sus funciones es lograr que parte y contraparte tomen conciencia y responsabilidad sobre los acuerdos que ellos mismos establecen. La mediación tiene múltiples beneficios. Algunos de ellos son lo. Ambas partes en conflicto desarrollan actitudes de cooperación y respeto. La intervención de una persona mediadora evita que se paralicen los conflictos al favorecer el diálogo y la construcción de vínculos positivos entre las partes en conflicto. Al restablecer la comunicación entre las partes, se favorece la toma de decisiones por ellos mismos. Las partes en conflicto aprenden a generar ideas innovadoras para resolver el conflicto. Por ello, se facilita el cumplimiento de los acuerdos. La mediación también propicia que los involucrados asuman responsabilidades, aumenten su autoestima al negociar y generar sus propios acuerdos. La negociación se aplica en la resolución tanto de pequeños como de grandes problemas. Por supuesto, se adecua según el contexto, porque de esta manera se atienden las necesidades de cada parte en conflicto. Una mediadora, además de aplicar adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos, debe conocer la cultura institucional del lugar donde se han producido las diferencias. Igualmente debe familiarizarse con la situación en la que se ha generado el problema. Únicamente de este modo, podrá conocer con más exactitud el conflicto y lo contextualizará en toda su extensión. Uno de los mejores mediadores de la historia fue sin duda el activista y político Nelson Mandela. Nelson Mandela participó en diversos movimientos contra la opresión. Pasó 27 años en prisión, donde continuó su lucha contra la segregación. Fue liberado en 1990 y se convirtió en el mediador que hizo posible el desmantelamiento de uno de los mayores conflictos de la historia. ¿Y entonces qué pasó con la intervención de la maestra en el conflicto de María y David? La maestra les hizo varias preguntas y los ayudó a dialogar. En un punto dado, ambos se dieron cuenta que las diferencias no estaban en las vestimentas, sino que radicaban en sus valores y costumbres. Finalmente, ambos decidieron respetarse mutuamente. Qué bien que María y David recurrieron a la maestra para que interviniera en la situación. ¿Y tú, en qué ocasiones has tenido que recurrir a la mediación para resolver un conflicto? Gracias por ver el video.